¿Un millón de años que murió? No, ella murió hace como dos años, dos años Mira, esto no es el cuento, entonces usted está aquí, ¿de cuándo? Bueno, nosotros nacimos cuando estaba mandando Gómez Cuando estaba mandando Gómez Claro, ya nació ¿Y usted conoció a General Gómez? ¿Por casualidad algún día? Sí, yo lo escuchaba nombrado Este no está en Caracas, pues Ajá ¿Usted sabe qué? ¿Y usted no sabe en qué año? ¿En 1900 qué? Concho, tiene que haber sido bueno en 1920 Conchale En 1900 1920, 12 1912 Tiene 92 años, estamos en el nombre ¿Cuánto sería ahí? Platico, 92 años ¿Eh? Platico, 92 años 92 años, ¿verdad? 12 Y usted En el año 12 En el año 20 12 Cuando mandó a General Gómez 30 años ¿Usted nació ahí? En ese tiempo Y después conoció ¿Cuál fue el mejor gobierno que usted cree En toda su vida que usted ha conocido? Concho, bueno Yo los he escuchado nombrado y tal y que se yo Tanto que después de dejar el Gómez Después del presidente Gómez Mandaron como 7 Precimuas Claro, porque mandó Wolfgang Arrasado No, Angarita ¿Cómo se llama? No me acuerdo Ah, ese era Medina Angarita A Medina, Medina Angarita También mandó, mandó Contreras López Contreras López Contreras Después mandó, llegó Pérez Jiménez Después llegó Pérez Jiménez Y después llegó Herreras Campi Ah, nos llegó Caldera O Luis Herrera Y Raúl Llone Raúl Llone Primero Raúl Llone Primero Raúl Llone Y después Rómulo Ventancur Sí Ya tiene una rueda, compadre Por eso digo yo Este es un baluarte de la nuestra Vena de Venezuela Que tiene historia dentro Mi hermano mayor Porque él es mayor que yo 5 años Y está vivo Y en 97 97 En 97 Y mi hermano menor Que murió hace un año Murió de 30 años Caramba Yo soy mayor que él 5 años Que mamá no tenía Cada 5 años Cada 5 años Porque estábamos así grandores Cada 15 años Me encargaba Sí, casi Sí Cada 5 años nacíamos Pero 3 partos Nada más tuvo mamá El varón y yo Mire, entonces 12 ¿Y usted tiene cuántos vestidos? ¿Ah? ¿Usted cuántos parió? 12 12 Chacha No, usted era buena No podía haber marido suyo En el interior Entonces Me casé de 14 años ¿Y se casó de 14 años? Ah De una vez Agosó una bola Y agosó una vida Claro Dios me nos ha protegido Pero mi esposo murió hace un año Hace mucho tiempo Pero Ya los hijos Ya tenían familia Hijo ¿Y los hijos suyos ¿Dónde viven? Bueno No están en Montal Van trabajando Tienen sus casas allá Y están en el pueblo Ya Usted los debe conocer Mi hijo Sí, sí, sí Cristóbal Domingo Cristóbal Domingote Ese nieto El gato Y las hembras Bartolo Este sector ¿Cómo lo llaman aquí? Bueno Esto se llama aquí El Cerro de la Copa El Cerro de la Copa La Sucesión Vidal Sucesión Vidal O sea Eso es una sucesión Esta es sucesión Esta es sucesión Vidal Y allá arriba En la Copa Arriba Donde están las antenas ¿De quién es eso? ¿O de quién era? Ahí usted tiene familia Allá arriba Sí ¿Cómo no? En la antena En la trabajo Un primo mío Y un sobrino mío En veces Y ese Bueno pues Ahí se llama La Copa Arriba Y el Cerro de la Copa La Sucesión Vidal Exactamente Pero usted El señor que le llaman Y ahí se compita ¿Dónde vive? Allí Más adelante Para allá ¿De la torre para allá? ¿De la antena para allá? No Aquí mismo Aquí mismo Vivo aquí mismo Si aquí mismo Tengo mi nieta También que hizo una casa aquí Aquí a los nosotros Lo mío ¿Cómo se llama ella? Esta Lila Lila Ah no Hija de Lila Marilín 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 Es la que está aquí La nieta Muchos años Ella vive en Montalbán Ahorita Lila vive en el pueblo Ya levantó Los hijos ¿Cuánto levantó Dos? No levantó Seis Ah no Pero es que entonces La cosa vive en familia Claro Si Yo tengo uno Y yo veo que yo estoy suficiente Imagínate ¿Con uno solo? Si No Se echan vaina como por diez Bueno y ahora ¿Qué está la cosa? ¿Cómo andan por ahí? Mira como anda ahí corriendo Mire pero Pero ya Eh para la gallina Vale Oye como que familia Gavilán Ellos les gustan los animales No Eso es porque Nosotros de Mogallina Ellos la casa Ellos la cargarían No La cargarían Las cargas Ellos que como cargaron Las cargas No Esta casa aquí Tiene toda la vida O Usted Esta casa Esta la hizo Cuando él la hizo Para aquí Cuando ellos Vivieron Para aquí Para este lado Y entonces La hicimos Para aquí Ajá Esta casa Tiene Tiene más de 50 años Si verdad Y usted vivió Primero a donde Cuando se casó Ah cuando él me llevó Para Peñón Para allá Que estaba ya El papá de él Y la señora Ajá Después hicimos Casa por aquí También en la posesión Vidal Porque esto era De mi mamá Ajá Su mamá era De sus herederos Vidal 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 Exacto Hijo de Clemente Vidal Clemente Vidal Son viejitos de antes Señores de antes Yo no lo conocí No A mí Mi abuelo debe tener Como 200 años De muerte 200 Digo yo Mi abuelo Clemente Vidal Claro Tú sabes lo que es eso Entonces quedaron Qué vaina tan bonito ¿Sabes lo que es decir Mi abuelo debe tener 200 años de muerte? Se ve tan sencillo Decir eso O sea Cuando tú lo analizas Cronológicamente O sea Está una persona viva Y lograr decir No Mi abuelo debe tener 200 años de muerte Es nada ¿Cuánto tiene tu abuelo? 50 años O sea Pero miren Mi abuelo tiene Como 40 años de muerte Mi abuelo Mi abuelo igualito Mi abuelo tiene Como 40 y pico De años muertos Pero estamos hablando De 200 Amigo Esto es una cosa Muy grande ¿Usted? ¿Ah? Se debe tener Mi abuelo Porque No Yo no tengo abuelo No tengo mamá No tengo papá No tengo mujer Todos se murieron ¿Y a dónde es usted? Usted le estaba a Aragua Ah Usted le estaba a Aragua Se murieron la familia La familia Sí ¿Pero de qué? Enfermedades No tienen No tienen la fibra Como usted la tiene Son gente que vienen Nacieron con ciertas Enfermedades Y así es la vida Hay unos que duran más Otros que duran menos Pero Pero ese material No sale más Sí sale Lo que pasa es que Nosotros nos contaminamos En la ciudad Comiendo tantas cosas ¿Qué sabe lo que pasa? Uno no se cuida Y le digo que la vida Mira que Dios le dio A Caperrona Mira de sus hijos 100 años Que duraban sus hijos 100 años Este Para cada 100 100 años Lo que pasa es que No nos cuidamos No nos cuidamos Claro No nos cuidamos Mijo Mire ¿Y qué remedio Tiene usted Si de remedio casero Que usted se acuerda Para el estómago Por lo menos Que sería bueno La ruda ¿La ruda para qué? Cocilla para el estómago Ajá Se deben ator También Uno le echa una juita O dos hojitas Y hace su ator Ven sea de mazo O sea de harina Entonces le echa su ator Sus hojitas Sus dos hojitas Y la hierbabuena También El guarapo y el guarabuena Y el malojillo El más bueno Ahí se está resfriado ¿Y la hierbabuisa? O el toronjil Que como que es la misma Toronjil Y el agua divina El guarapo ¿Y cuál es el agua divina? De la menta De la menta Ahí hay también De la menta Cocida con un tantito De azúcar Esa es bueno Para la estómago Mala de gestión ¿Sí, verdad? De la comida Ya la va acomodada Hasta una secuda Si usted que edad tiene Mira, yo tengo 37 años Pero Pero Dijo Donete Para la comida Cuando Cuando Nos ¿Habande ¿Qué es lo que Dijo ¿Habande De adept Que Que Dijo De adept De adept De adept ¿Hajeme ¿Habande Dijo Que Dijo E ¿Habande Y Dijo ¿Habande ¿Habande De adept phosphorus Ahora la mujer crece hasta los 30 años, el año pasado, el hombre hasta los 50 creciendo. ¿Verdad? No, yo ahí, bueno, a pasar los 50 años, ya empieza una mamá, poco a poco. Yo creo que menos, yo creo que 45 para adelante. No, mi hijo, 50 años. Uno empieza a mermar, ¿verdad? No, comienza el hombre a mermar, a los 50 años ya no crece más, pero está creciendo hasta los 50 años, ¿cómo le parece? El hombre sí. ¿Y el listón? ¿Eh? ¿Y el listón si está vivo, qué pasa? Bueno, a ti verás sujez. ¿No es así? Si el listón funciona, que trabaje con la madera, que trabaje con la carpintería. Claro, bueno, mi hijo, eso es así, el hombre crece hasta los 50 años, y la mujer 30 años, ya a los 30 años comienza a bajar. 30, de las 3 para, yo, 3 para los 40 y 10 para el medio, supongo. ¿Ahora es que va a crecer? Cuando, cuando, bueno, yo di una cuestión, cuando, este, mientras que siga tomando el...